El sueño, el placer, más subconsciente, ese contra el que en ocasiones resulta imposible luchar, para algunos el diagnóstico, en fin, que por lo que sea, en el estadio, uno no duerme bien. Y ahora, el himno por megafonía. Así, no hay quien se eche la siestecita de las seis y media. Aunque el sistema de cremallera y cuello alto pueda ayudar, ala, ya está. Las ocasiones, lo justo para verlas, y vuelta al sueñecito. Y encima, estas butacas, que no son ni ergonómicas ni viscoelásticas. Ala, sube más el cuello, que al final, viene la tortícolis. Más a gusto que un niño en brazos, que diría uno. En la gloria divina, que diría otro. Esa capacidad hipnótica del fútbol, que hasta ahora desconocíamos. Y el cuello. ¿Con qué, señora? Soñando con la permanencia. Pues puede que con eso, o con quién sabe qué. Pero otra acción del juego y... Y va a llegar el penalti. Ese que le hace levantarse rápido. Demasiado, tal vez. Porque al despertarnos, todos necesitamos un tiempo. Por eso el gol, lo celebra así. Con la mirada perdida, aunque en vez de mirar una caja de cereales como usted esta mañana, él, lo hace en un punto indeterminado de la Rosaleda. Y fue a animarse en Málaga, y desvelar a nuestro hombre. Así que cuando llegó el descanso, y con el malaguismo enfervorecido, decidió marcharse para no volver. Porque en la Rosaleda, el domingo, ya no se podía dormir uno a gusto. ¡Gracias!